bueno igual estoy muchas ventajas con los problemas de mi estel cada día es más difícil jugar mira cada vez que juegas el celular se hace más viejo si tu celular este la batería valiendo más verga porque se sobrecalienta para que des de comer al peluquero por las 500 estrellas tu bailecito el bailecito va a ser este así la neta el bailecito va a ser esto y es un bailecito medio original ya luego te mando fotos de cómo cuando me voy a cortar el pelo como como me queda y si quieres también te mando otra cosa cochino degenerado aquí tenemos un helicóptero helicóptero para copter para copter helicóptero helicóptero para copter para copter helicóptero helicóptero chingamadre ¡Chinga madre! ¡Apetitivo a la vista! ¡Apetitivo a la vista! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡La guamada! ¡Tenemos último! ¡La chingada, la chingada! ¡La chingada, la chingada! ¡Perga, güey! ¡Eran acciones de Abasimbas, banda! ¡Pero tamablipas! ¡Pero no entiendo! ¡Arrumpí las patas! ¡No es cierto! ¡Una naipa! ¡Ada de pendejo! ¡Guabe seco! ¡Ojo! ¡Échale agua! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¡Ataque de racimo! ¡Pues ya no van a venir! ¡Ataque de racimo! ¡Pinche, pinche prietlo! No se dice ataque de racimo, se dice close to the strike ¡Oh, pierdo! ¡Hulala, señor Francis! ¡Sí, cómo no! ¡Uy, aquí está el rey, aquí está el rey, aquí está el rey enfrente! ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Y a Bela este reto! ¡Va agarra el carro, agarra el carro! ¡Bue, bue, bue! ¡No es el perro! ¡No se fue el desgraciado! ¿Una persecución o qué? ¡Jalan! Ahí está el pinche carro ¡Muantala, muantala, muantala! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Vámonos! ¡Quédate quieto, puta madre! ¡Ah, chingate! ¡Muva esta huele, chingada madre! ¡Nah, la tuya, pendejo! Estoy a minar, eres pendejo, ¿qué tal hiciste? ¡No, la tuya, me vale la verga! Me vale la verga, la verga, me vale la verga, perro Me vale la verga, me vale la verga, me vale la verga, perro Algunos centímetros más tarde ¿Dónde andan, güey? Ay, ay ¿Dónde andan? No sé, yo estoy atrás, mañana Güey, me bajan Tú revilo, tú revilo, güey Pucha madre Dale aquí una duda ¿Tú editas tus videos? Yo edito mis videos Tengo a gente que me ayuda a editar videos Tengo a gente que me ayuda a hacer miniaturas Yo sé hacerlo, sí, pero por tiempo Y por energía no puedo Sí, o sea, yo pues dije Porque había un amigo Que se llama Ponele Tú la vas a editar igual Bueno, tengo un amigo que se llama Ponele Todo empezó por Jugar Code Mobile Y nos hicimos amigos por el clan que teníamos Jugábamos mucho Muy seguido, él y yo Me gusta Cómo platica él, la verdad No soy mucho de eso De hablar bien de la gente En serio Pero la verdad Yo y Ponele podemos hablar durante horas Horas Jodidamente horas ¿De qué? De lo que sea Pero horas Y digo, ya nos vamos Nos tardamos media hora en despedirnos Así Así Yo ya tenía pensado hacer streaming Yo ya tenía el dinero para hacer streaming Y ya empecé Empezamos a hacer unas cosas Pero yo no sabía cómo tener una buena computadora Porque yo en Chile No sabía nada Y Ponele si sabía Y le pregunté para Nelly ¿Me ayudarías a armar una computadora? Y me dijo Sí ¿Cuál es tu presupuesto? Pues en dólares Sería pues mil Mil ochocientos Va Me hizo una computadora A ese precio Más o menos Más el envío Yo dije Va De repente No sé Algo pasó Te juro que Mira Creo que fue Cuando yo mandaba dinero a México Porque mi mamá me preguntó Que si yo podía mandarle dinero Porque la gente de ahí De la zona Como vive del turismo Y por lo del COVID Estuvo bien culero Por lo cual Este Un primo Preguntó Un primo empezó a mandar dinero A mi mamá A mis tías Que viven por ahí Porque sabía que si no hay turismo Está de la verga Entonces Dijo que Mira Si quieres Mandó un chingo No sé Mandó como dos mil dólares Y dijo Compre el despensa Y la reparten a todos los de la comunidad A gente que realmente lo necesite Y dice Creo que aquí empezó todo Entonces Me dijeron a mí Y yo aporté Le dijeron a mi hermano Y mi hermano aportó Le dijeron a un tío Y mi tío aportó Todos pusimos A la primera Después Y a qué tiene que ver con eso Porque En esos momentos Hubo un tiempo Donde mis tíos Y mis hijos Dejaron de mandar Porque no más era ayuda No era como que Como que da fuerza Pero yo decidí Seguir Llamando Mandando dinero Porque si La verdad Se me hacía muy feo El que no tuvieran A veces ni para comer Lo que más me Lo que más me sonó Por mi cabeza Fue una historia Que me contó Mi mamá Que hizo llorar A más de uno Era una señora Creo que no tenía Una pierna Creo No estoy seguro Y ya era viejita Y le llevaron la despensa Le tocaba llevar la despensa A una madrina Y en ese momento Mi madrina Cuando fue a dejar La despensa Sacó unas tías Y se lloraron Porque le dijeron Que mire Le trajeron esta despensa Que tal tal Y le dijeron La señora Que gracias La señora empezó a llorar Porque dice Que no había comido Nada en todo el día Más que un chile verde Y una tortilla Y yo me dije Verda Entonces nosotros Empezamos a mandar Más dinero Bueno un poquillo Empezamos a mandar Más dinero Porque antes Me daba Dos mil pesos Entonces empezó A mandar un poquito Más de dinero Para solventar Eso Y al final Pues al final Pues terminaron De salirse todos Porque no mandaron Porque no era obligatorio Pues yo decidí Seguir mandando Y al final No me acuerdo Que pasó Algo pasó Algo pasó Que mi mamá me dijo Que se podía Mandarles dinero a ellos Y le dije Si mamá Mira ten mamá Dinero Y yo le dije Mira y eso Es para lo de las despensas Y me dice mi mamá No pues ya no damos despensas Porque sale muy caro Y pues nomás Mandaste tú Y le dije Ah pues mira Si quieres Pues hagan una comida O mi mamá se le ocurrió O a mí se me ocurrió O a alguien se le ocurrió Pero el pedo Que ahí salió Empezamos a dar comida Cada una vez a la semana Todos los domingos Para más de 100 personas Al final Fueron como 100 personas Que yo Mandaba dinero Y era diario Cada quincena mandaba Y en esas dos semanas Les servía Diferentes comidas Y eran mis tías Ayudando Eran mis primas Ayudando Y yo cada semana Les mandaba Cada quincena Les mandaba dinero Para que Yo me vi un poquito Afectado en lo económico Por solventar eso Y tenía unos gastos Acá Que no debía haber hecho Por pendejo La verdad Las cosas como son Entonces Le dije a un amigo Y mira Me dieron este presupuesto A esta computadora ¿Por qué no la cambiaron? ¿Crees que está muy buena? Yo tenía el dinero O sea, claro Yo tenía el dinero Solo que se me hacía Un poquito caro Yo tenía el dinero El dinero Sí lo tenía Pero tenía que pagar Otras cosas Entonces Entonces Me dijo Mira Pues si quieres Podemos recortar Algunas cosas Y yo como todo pendejo Un conocedor De las computadoras Dije Va Le cambiaron unas cosas Le cambiaron la tarjeta gráfica La tarjeta gráfica Era una 3080 La que se iba a comprar Al principio Vuelve No se va a comprar Siento arriba Una taja Siento arriba Una taja Me dice la taja Me dice la taja A fija No se ha No mames Bale 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 porque él también sabía puedes cambiar algunas cosas y me puso una 5500 es buena gráfica pero no es para streamear no es para streamear no la recomiendo para streamear y bueno dije luego la compro y ya cuando tenía el dinero era una 3080 que la iba a cambiar vi el precio y estaban en más de 2000 dólares las 3080 y al final me compré una 3070 que costó como 1200 a todo eso a que iba? ya se me voy a olvidar yo le hago caso de por vida no le vuelvo a decir un mo a ponele mira un error de 1200 dólares te cambia la vida y ya después tiempo después él me introdujo al mundo del war pues jugar los juegos doble A y triple A es puta madre con la computadora que tienes o sea si los puedo jugar claro que los puedo jugar pero streamearlos y jugarlos es otro pedo vamos yo a derecha, derecha, derecha ahí entonces yo le dije mira ponele mi idea de empezar a hacer directos es para dar empleo a futuras a gente que me caiga bien y pues tú estás entre esa gente y ponele estaba pasando por un mal momento económico entonces yo le pregunté quieres trabajar conmigo y él dijo que sí entonces empezamos de cero a hacer las páginas empezamos a hacer de cero todo y ponele me hizo pues la verdad me ayudó con las este con la del photoshop y yo le dije que si me podía ayudar con las miniaturas porque él sabía photoshop porque es fotógrafo muy buen fotógrafo entonces ponele mi video a subir los videos y yo le decía yo le decía quiero tal video a tal cosa tal y tal y me decía va y aquí estoy y después me decía que si quería tal y tal cosa en un video y le dije ah está bien algunos centímetros más tarde está atrás, está aplaquiendo, está aplaquiendo ahí derecha, derecha ese güey te enfermo entonces todo empezó por eso por estar jugando conmobile con él y le dije que se me ayudaba a editar videos porque hubo un momento donde yo no podía por estar streameando llegaba cansado del trabajo y él me dijo no, pero deja poner quiero tal parte, tal parte me dice está bien y ya él se aventaba la miniatura y ya veía, yo veía el video le decía no pues cambia esto checa esto mira esto ¿me entiendes? sí, sí entonces yo veo los videos que se suben igual con este sí, o sea como contratar un editor independiente y que cheques que todo está en orden lo que le pediste y tal pero ya es de confianza es muy de confianza la verdad ponerle ese hecho unos trabajos que me me hace divertido güey o sea con eso me hace divertido ya se quedó tieso yo no habló ya ya no habló lo que estoy escuchando o sea como ustedes aprendieron a editar como uno aprendió este a lo de su computadora como un error abarca tanto dinero no mal de hecho güey para mí o sea si eso multiplica con los mexicanos no mames con eso la verga apagas mi carrera apagas mi carrera básicamente con eso mil doce mil doce